ayúdanos porque en verdad te necesitamos en verdad Cuba te necesita Señor y la caridad del cobre no nos podrá salvar porque ella no tiene poder los santos, los brujos, los santeros no nos van a salvar porque ellos no tienen poder ellos solamente tienen el poder para hacer el mal solamente para hacer el mal para engañar Señor yo echo fuera en el nombre de Jesucristo a Santa Bárbara yo echo fuera en el nombre de Jesucristo de Cuba yo echo fuera la caridad del cobre y yo la reprendo en el nombre de Jesucristo porque ella no tiene poder y muchos de ustedes no le agrada esta palabra pero al único al único que hay que adorar al único que hay que clamar por misericordia y ayuda es a Dios es a Dios Cuba es a Dios es a Dios no es a la caridad del cobre no es a la caridad del cobre yo la reprendo la ato y la mando a lo más profundo del infierno Santa Bárbara Santa Bárbara Changó San Lázaro te reprendo en el nombre de Cristo fuera de Cuba fuera de Cuba demonios asesinos fuera de Cuba demonios mentirosos fuera de Cuba todo brujo todo satánico toda fuerza del mal en el nombre de Cristo Cuba es para Cristo Cuba es para Cristo clama a Jesucristo pueblo de Cuba clama a Jesucristo pueblo de Cuba aleluya hay poder en la sangre de Jesús hay poder en la sangre de Jesús entiéndelo 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 conócelo nadie te va a salvar pueblo de Cuba que no sea Jesucristo nadie te va a ayudar estás sola estás sola solamente Cristo solamente Cristo solamente Cristo aleluya hay poder en la sangre de Jesucristo hay poder en la sangre de Jesucristo hay poder en la sangre de Jesucristo ¡Gracias!